Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien, nos toca otra sesión de educación física, hay que divertirnos mucho y hoy nos toca el juego de el globo aerostático, vamos a divertirnos. Bien chicos, lo primero que vamos a hacer es empezar a practicar con el globo, voy a dominar, con mis manitas, únicamente con mis manitas, sale, sale Fer, vamos a trabajar con mi papá o con mi mamá, puedes golpear las veces que sea, simplemente tienes que pasar el globo. Más lejos, ¿qué vas a hacer ahora? Posteriormente ella, tú vas a dominar el globo, dominando. Tu papá va a poner el aro por donde quiere que pases el globo. Sin que se caiga en el piso, sale, vamos otra vez. Ahora de abajo para arriba. Hola, bueno chicos, espero que se haya divertido, nos vemos pronto, ¡hasta luego! ¡Gracias!